Quedamos campeones nacionales hace tres semanas en la ciudad de Toluca de la categoría sub-17. Pasamos por la etapa regional, macro-regional, hasta llegar a la etapa nacional, donde quedamos los cuatro mejores equipos de la República Mexicana. Ahí quedamos campeones y nos hicimos acreedores a un premio de una franquicia de TDP. Aunado a eso, me tocó ser el nuevo entrenador de la selección mexicana del sector amateur. Prepararnos con la selección mexicana. En octubre vamos un concentrado a Toluca y después de ahí, en enero, participamos en el Torneo del Sol. Van franquicias TDP, segunda división premier, selección mexicana y va un representativo del sector amateur. Y obviamente empezar a ver lo de nuestro equipo de tercera división, que iniciaríamos en enero. Claro, claro, claro. Sabemos que hay otra franquicia aquí y creo que esto nos va a dar un auge para que los chavos no anden en otro tipo de lugares y poder también que se haga un clásico con las terceras que tenemos y también que exista un poquito más apoyo para los dos. Pero yo siempre he sido el que ha luchado por los futbolistas potosinos. Tristemente a veces no se nos ha dado la credibilidad en nuestro equipo de primera división, pero bueno, ojalá y volteo ahora que ya exista otra franquicia de tercera división. Pues tocar la puerta donde tengamos. Hay empresarios que hoy nos presentaron, pero creo que sí sería una buena opción que se fijara nuestro gobernador para ver si nos puede arropar. Pues también sería mi primera vez en una tercera, pero pues todo paso a paso no quiero apresurarme, quiero ver qué tal estoy de nivel con equipos de tercera. Nunca he jugado así en tan alto nivel y pues quiero probarme y también con muchas ansias de mejorar para poner otra vez el nombre de San Luis en alto. Hoy soy un convencido de que el talento potosino sí ha emigrado a diferentes clubes de primera división. Entonces pues a veces no da tristeza porque qué bueno que Pachuca, qué bueno que Tigres, qué bueno que Monterrey, qué bueno que América los está arropando, ¿no? Pero yo creo que deberían de estar aquí en San Luis Potosí. Entonces con esto creo que la salida de ese tipo de jugadores todavía estaría y a ver si el San Luis nos puede, ¿no? Y si no, pues como lo platiqué con Potosí no ofrece, si podemos seguir exportando jugadores, pues ni modo, ¿no? Así es el fútbol.